buenos días buenos días como amanecieron este día tan bonito sería viernes viernes santo aquí nosotros por más que me quise acomodar mi graya no me las pude acomodar pero no me puse no me quise se calma pero se friega mucho you want to say hi huh say hi huh over here i don't say any hi there pero yo sí les digo hola a todos mis amigos amigas y a los que no son mis amigos pero van a ser mis amigos del futuro espero como están miren yo este ahorita me voy a preparar para hacer el almuerzo voy a hacerle los jugos a sal y a carmen ahorita les voy a enseñar todo como voy a hacer ok espero es que me traje les estoy haciendo licuados a carmen y a sal y carmen no come casi le estoy haciendo licuados de le pongo fresa plátano y mis peros también le hago de piña miren me estoy bajando la piña que se ponga fuerte porque está muy débil y no quiere comer sobre esto le cae muy bien saben gracias a dios esto es lo que voy a necesitar para hacer el licuado de proteínas este tiene mucha vitamina c calcio tiene de todo que eso tiene el plátano los nísperos cuatro fresas y un huevo también voy a necesitar leche para que ustedes quieran ponerle y también voy a usar poquito hielo este lo que voy a empezar a limpiar ay miren cómo se arrugó esto voy a limpiar las fresas pero no voy a lavar y cortar ok miren ya están limpios ahora los voy a agregar en el vaso de la licuadora ahí está ahora sí vamos a moler y ahí quedó miren sí que sabroso quien se le antoja este es para salir voy a hacer uno para darme y otro para salir no más que los voy a hacer individual porque este a carmen le gusta mucho azúcar no debo de darle azúcar para salir así no le pongo ok sí cómo te gusta qué me gusta está bien está bien está bien está bien está bien vamos a hacer el de carmen ahora miren estoy listo para preparar el de carmen también miren a salito a ella le sobró es ahorita se lo va a tomar todo se los doy para que anden al al 100 está tomando un licuado ahí todavía dice que si no es de ella ahora le ahora le puse este plátano para este sentirme llenita un poco llenotan bueno llenita para el rato ahora no comí los huevos estoy tratando mejor de cogerlos como a la hora de loncho de la tarde ya con frijol o otra cosa ok gustan hoy visitando a mis amiguitas y amiguitos lo que tengo los audífonos para que no se oiga la el ruido porque mi patrón no se puede descansar un rato aquí como que se nubló un poquito verdad está bonito ahorita en la mañana pero se nubló un poquito voy a aquí estar sentada un ratito ok estoy haciendo ahora aquí estoy este editando y este pues ya se pasó el tiempo y ahí es hora de comer otra vez ya está me senté estaba visitando a todas las casitas y este estoy preparándome para el lunch salida ya tiene hambre acá mi patrona es la una Carmen y también yo que nos hacemos de loncho me voy a hacer unos sándwiches para ellas para mí voy a ver que que me como no la llegan porque quiero contar estoy contando a las calorías proteínas que no tenga mucho azúcar no sorium no mucho sol especialmente que no no tenga mucho colesterol colesterol este no no permitido pero necesito un poquito nomás no mucho todo estoy haciendo con media lo estoy midiendo este yo sé que da resultado esta dieta yo les voy a ir este reportando y ustedes me van a ir viendo van a ver que van a ver lo que me bajan ahora son los cachetes ahhh veo aquí este pues es donde empieza uno enflacar tiene que estar uno de arriba yo quisiera que se bajara esta lonja las salvavidas pero no se bajan no todo con calma verdad y este ok ahorita en este ratito quiero quiero también recomendarles unos canales de unas amiguitas allá está mi patrona pero ustedes saben que este este canal es familiar estoy en mi trabajo ustedes la miran miran a mi perro todo de eso se trata ver a mis hijos los que se dejan ver los que no pues de modo verdad pero ese ese de eso se trata esa es la actividad que tenemos ellas están afuera disfrutar de la vida familia en trabajo de todo verdad aquí se encuentran de todo aquí no hay aburrimiento ok había antes ahora no ahora es pura alegría pura motivación quiero que cuando ustedes vengan a mi canal ustedes se lleven digo cuando vengan vengan con ganas a mirarme un ratito el tiempo que ustedes quieran cinco minutos diez lo que sea ahorita estoy tratando de hacer videos un poco más cortos para que los vean completos y no se no se aburran so este le digo cuando ustedes salgan de ver un video no quiero que salgan mal que digan ay otro quiero pero como les estaba diciendo ya me fui del tema me salí del tema bueno quiero recomendarles unos canales son unas amiguitas que pues necesitan ayuda verdad necesitan que que este uno las apoye para que sus canales también crezcan un poquito verdad los invito a que a que las visiten a las apoyen con vistas suscribiéndose si con todo háganse amiguitas de ellas y todo verdad lo que yo quiero que todos vayamos juntos caminamos caminemos juntos que seamos unidas y no nos importa que unos estén arriba está bien vamos allá y todos vamos a seguir caminando no porque estén unos arriba no podemos caminar nosotros claro que si estamos empezando desde abajo pero al rato vamos a estar vamos en niveles si Dios quiere verdad primeramente Dios y uno hay que poner uno mucho empeño trabajar duro verdad para lograr todo lo que nosotros queremos nuestro objetivo ok les recomiendo el canal de familia Arias ahí mírenlo les recomiendo el canal de Susy ahí está también les recomiendo el canal de este de Vero de Verito Vero ahí está y así cada vez que hago un video les voy a estar este poniendo unos unos perfiles de algunas amigas yo todavía no no sé cómo poner el perfil aquí al lado aquí yo se los voy a poner como yo puedo ok pero este el mensaje es ese verdad cooperar estar en unión miren este es el pan que uso para los sándwiches miren los voy a tostar miren aquí tengo lo que voy a ponerle a los sándwiches tengo jamón pollo aquí está la mayonesa la mostaza y voy a picar el tomatito no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ahora los voy a cortar a la mitad. Voy a cortar el otro. Ahí están. Este es tu... ...sanguich, Sally. Chicken. Ok. Chicken for Sally. Ok, ahora vamos a empezar. Voy a preparar este, un jugo de fruta. Miren, de blueberries. Ahora andaros. Una manzana chica. Y voy a usar suco de jamaica. Y voy a usar hielo. Y aquí tengo el agua. Ok, vamos a empezar. Vamos a poner todo en la licuadora. Vamos a agregarle agua. Ustedes la pueden hacer, como... Le pueden añadir todas las cosas que quieran. Le voy a poner el suco de jamaica. O sea que no sea de todo puro polvo. Tenemos que ponerle frutita. Dos. Vamos a empezar con cuatro. Ok. A ver cómo salen. Bueno, cinco. Ok. Ok. Where's another dog? Ok. Ok. Ya quedó. Miren, así quedó. Le vamos a agregar más agua. Hasta dónde está la rayita. Bueno, hasta ahí no más. Vamos a ver cómo salió de dulce. Wow, salió ni azúcar necesita esto, eh. La vamos a tapar. Miren, así quedaron los sándwiches con el juguito. ¿Cómo? Good, yeah. How do you like it? Good. Good. It's good? Mm-hmm. Carmen, ahí está. Dile hi a la cámara. No has dicho hello, ¿verdad? Hello. Yes, I have. ¿Sí le dijiste hello? Sí, cuando me levanté. Oh, no, pero... Oh, and they say hello, and they say good morning. Long time ago. Okay. Okay, hello everybody, family. Van a comer, yo me voy a preparar mi lunch. Miren, es lo que les digo, fíjense. Where are you, Casey? Fíjense. Apenas puede caminar, pero ahí viene. No voy a caminar hoy. Uh-huh. Here, I'm up there. Son cuatro camaroncitos, ya me comí uno. Frijolitos de la olla con un pedacito chiquito de queso panela, poquita salsita. Y 100 gramos de papaya. Oh! Y una botella de agua, porque no puedo tomar nada. No le puedo pasar del azúcar, nada. Esto lo voy a comer, pero me siento muy a gusto, ¿saben? No lo voy a poner tortilla ni nada, no puedo comer carbohidratos. No más esto ya. Suficiente, no me puedo pasar. Okay, bueno, con esta fotito, déjeme, me voy a despedir. Okay, pues me voy a comer. No me voy a comer. Come black guy. Hello. Gracias por ver el video.